Háganse a un lado nomás, si ven pasar Varias camionetas flacosas en chingas que colgado el sombrero traen Desalado a Culiacán, se escuchan bramar De la Volkswagen se ven unidades con cajas, no les podemos decir más Si hay novedad, del carrizal Si hay un evento salen patrullonas de allá de la mona y también de Quilá Vida es una nomás, con Prada no está Yo por eso la gozo, mientras voy pa'l pozo, de todos modos nada te has de llevar Y se recuerda quien no está Un viejo nondeado allá de los llanos jamás se cansó de pelear Fue un inicio y final Gonzalo en el golfo, el cuatro en las huertas, también se rifó el oriental La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da Afirmativo mi compa Pero bajo un que otro calzón Me le encomiendo a Dios en cada labor No porque ande en esto no tenga derecho pedirle me cuide el señor Cuarenta años no más Lo buscan y no puede andar con el viejo que no ha pisado ni un final El M seguirá Es un chingo de gente la orden del jefe flaco que un poco han de mirar La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da No porque ande en esto no tenga derecho pedirle me cuide el señor De corta edad y en la cabeza muchas vetas Quería consejerlo todo verán que si me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera En el ple de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones eso es lo que a mí me entera Ruje el motor ese pitufo que bien quema El autódromo ese es mi estilo Ruje el aumentado escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang La clave de reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Alexis bien pendiente ese cabrón Nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le va a comprar Rogelio Ya quedó el corrido ¡Gracias!